Hola gorditos, ¿cómo están? Vamos a hacer un programa muy genial, estoy aquí en compañía de Valentina, que les voy a dejar aquí su Instagram para que le sigan, tiene cosas muy geniales también. Saludad a la gente. Hola gente. Bueno, y vamos a hacer algo genial, vamos a hacer el delivery de McDonald's y de Burger King, ¿verdad? Yo no soy fan de los delivery porque generalmente la comida no llega tan caliente o a veces llega desarmada y a mí me gusta más salir y comer la comida ahí cuando sale, pero hay muchísima gente que es súper súper fan de los pedidos, ¿verdad? Hay dos aplicaciones muy conocidas, una es Monchi y la otra es Pedidos Llaga, son dos que existen normalmente, pero nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar a las diferentes compañías, ella va a llamar a McDonald's, yo voy a llamar a Burger King y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver primero qué tal la atención, qué tan rápido te atiendes, qué tan rápido llega la comida y por sobre todo para el final qué tal el sabor. Y vamos a pedir también los combos clásicos, o sea, vamos a pedir un Big Mac y vamos a pedir el clásico de Burger King que es el Walker, ¿está bien? Que son, diríamos, los clásicos que tienen cada uno, estamos en el barrio Villa Aurelia, son las 2 de la tarde, no hay tráfico, estamos en un lugar de hechazo para todos lados, así que en teoría esto debería de llegar más o menos rápido y vamos a ver qué tal. ¿Está todo bien? ¡Muy bien! ¡Comenzamos! Burger King, en breve se da el envío. Hola, Burger King, buenas tardes de salud a Sofía. Sofía, este es el Burger King que está entre Goyang y Maricar López. Esta es la... Puntos de verdad, ya se cortó, gente. Vamos a venir. Gracias por llamar a Burger King, en breve será atendido. Burger King, muy buenas tardes, le saluda Sofía. Sofía, ¿qué tal? Se cortó recién. Esta sucursal... Hola. Hola, ¿qué tal? Esta sucursal es la que está sobre Goyang y Maricar López. Hola, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Hola. Hola, hola, hola. Te escucho, yo te escucho. Segundo intento. Gracias por llamar a Burger King, en breve será atendido. Burger King, buenas tardes, le saluda a Ángel, ¿le gusta? Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Cuál es tu pedido, por favor? Quiero un combo Big Mac normal. Big Mac normal. Big Mac normal. Big Mac normal. Eh, perdón, eh, eh, eh. Perdón, bueno, el Whopper normal. ¿Sabor a su pedido? Eh, guaraná. ¿Siguiente hora? Eso es todo. Bueno, me dijo 40 minutos, vamos a ver si eso es cierto. Comienza el pedido. Bienvenidos al servicio más entrega de McDonald's. En breve será atendido para que así podamos procesar su pedido. Gracias, McDonald's. I'm loving it. Buenas tardes, saludos a Carlos, ¿qué le puedo ayudar? Buenas tardes, Carlos. Yo quiero hacer un pedido, un delivery. Quiero una Big Mac. Dale, muchísimas gracias. Voy a estar aguardando. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. Ahora voy a empezar el primer metro. Iniciando. Vamos. Rapidísimo, eh. El que supuestamente llegó a tardar más. ¿Cuántos? 19. 19 minutos, muy bien. Señores, llegaron prácticamente juntos. Cuando llegó a McDonald's unos, qué sé yo, dos minutos a donde? Por ahí. Más o menos, más o menos. No. El delivery de Burger King viene con una botellita. ¿Esa viene? ¿Cómo? Ah, esa viene. Sí. Muy bien, estas son las dos, llegaron justito, hay que cuidar nomás un poquito de que Un poquito antes se pidió, unos 5 o 6 minutos antes se pidió más o menos Burger King Lo que quiere decir de que llegó más rápido el delivery de McDonald's ¿Vos tenés lavado los tiempos exactos? Bueno, McDonald's llegó en 19 minutos y Burger King llegó en 25 minutos Esa es la diferencia que hubo entre las llamadas, o sea que McDonald's llegó más rápido Muy bien, ahora vamos a ver un poquito la presentación de ambos Ambos están súper bien, seriaditos Este, esto me parece más práctico señal, sí, para el delivery Sí que me parece más interesante Después, el McDonald's viene así que también, está bien, ¿verdad? Muy bien Las papas, vamos a ver también después los tamaños de las papas, ¿qué tal? Aquí es una cooperativa concreta Y la hamburguesa que viene en una cajita bien durita Acá está la pajita Viene también dos quepsus y tres mostazas Me vino Dos quepsus y tres mostazas Y me vino el correspondiente Ahora, Burger King Viene la pajita, correspondiente Muy bien Me vino también más o menos la misma cantidad de servilletas Señores Acá tenemos la diferencia de las papas Vino Dos quepsus y una mayonesa Quiero aclarar que nadie pidió nada O sea, nadie pidió ningún tipo de condimento Esto es lo que vino así de manera predeterminada Y la hamburguesa viene en una bolsita Perfecto La diferencia de tamaño es más grande Burger King es más grande Vamos a poner acá los precios correspondientes Acá van a salir los precios de cada uno Para que tengan en cuenta ustedes también cuánto salió Ya con el delivery incluido Para que puedan saber Pero sí, definitivamente acá podemos comparar Que la hamburguesa de Burger King es más grande Este trae una sola carne Pero se ve que es más grande Este trae dos Pero se ve bien Ambos traen lechuga repollada Y uno trae tomate Y ahora vamos a probar entre los cuatro Que estamos acá Y vamos a ver cuál es nuestra opinión de gusto Ven acá Acá se nos unen al grupete de Comilón David, aquí al lado Que le vamos a dejar también su Instagram Para que lo sigan Y está Tati Que si ven los diseños de Rembrandt Están lindos que ven por todos lados De hecho más producciones Acá está la responsable de todo esto Muy bien Yo quiero probar Vamos a probar una paga frita ¿Le parece? Bueno Y todos vamos a ver nuestra opinión real Acá tenemos una paga frita de McDonald's Y una paga frita de Burlín Yo voy a probar Pero lejos La de McDonald's está mucho más lejos Esta está fría Y esta más dura Esta está prácticamente Calentita Calentita ¿Verdad? Maldudad Podemos decir que también por el tiempo que llegó Llego más rápido El de McDonald's Muy bien Vamos a probar cada uno A darles un pedazo de correspondientes señores Para poder dar opinión No hay uno nada más pero El Whopper está más rico El Whopper me gusta Ok Tiene más que tomar Bueno Estoy bien Me opinan primero Yo les pido que ustedes sean sinceros También acá A todos los jurados Me gustó más El Whopper Primero me gustó el tamaño también Que obviamente es más grande También los condimentos Están riquísimos El pan está Nuevito El pan está nuevito No me gusta Y Y que era Pero con decirle que me gustó Este Quiere decir que me gustó Un poquito más Porque esta Big Mac está Para chuparse los huevos también Ambos están Deliciosos Pero si voy a elegir Creo que para el delivery Me quedo Creo que se siente más nuevito Y el pan más fresco también El que me vino de Whopper Sigamos Ustedes chicos Difícil de decisión Pero Yo me voy más por la Big Mac Muy bien Yo también Fui la Big Mac Pero está difícil Está rico La O también La O también ¿Van a llegar o qué? ¿Sati? Yo prefiero la U La U Bueno Entonces En hamburguesas estamos dos a dos Pero Creo que la parafita Es una La de La elección La elección De que No la para profitar De más no Y sigan comiendo No más Ningún problema Muy bien gente Esta comprobación Llegó a su final ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!